Sincronizan los cronómetros y el arranca del compromiso a través de Liga 1 Max. Fecha número 15, señoras y señores. Arranca Richelago, la tiró al fondo para buscarlo a Jordi Reina. Y arranca Jordi Reina, salió viendo perlecha, arranca Reina dentro del área. Todo el estadio ahorita, penal, 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 penal. Sí, 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 penal para Alianza Lima, de minuto y medio de arrancado del compromiso. Ahí está Andrade, toma carrera para la ejecución, la paradilla incluida, López, Andrade. ¡Gol! ¡Gol de Alianza Lima! Con angustia, con susto, porque abajo fue muy bien Herrera. La pelota se va adentro y se decreta la perrotura con el marcador. Rapidito en tres minutos de operar. Con angustia, con angustia y con mucho susto Andrade la pone adentro. Trata de aparecer Escalante. Cosío. La pelota por el medio. Tarez Carranza que le pega de larga distancia. Salió bien de perlecha, estira la pelota para buscarlo al rifle. Andrade la veleta, bien Herrera por el segundo, por el segundo, por el segundo. ¡Casi de la reina, Cosío! ¡Casi de la reina, Cosío! Señores, salvó su portería. Estábamos ante el segundo de Alianza. La sacó Cosío y esa salvada vale como un gol, señores. Siempre es ideal que el árbitro pueda enseñarle la tarjeta María al jugador infractor. ¡Muy cuidado, cuidado, el cabezazo! ¡Va el segundo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alianza Lima! ¡Pablo Zabac con golpe de cabeza! A los 17 minutos del primer tiempo, señoras y señores. Llegó un centro de Ovidito. Todos pensábamos que era de heredia. Falló, calculó mal el portero. Y aprovechó Pablo Zabac para poner la cabeza, tirarla adentro. Y decretar el segundo del marcador. ¡Rapidito nada más en 17 minutos! Alianza Lima 2. ¡Carlos Manucci 0! El error de cortaba. Reina pasó de recién, decía Reina, lo espera. Ahora Perleche pasó de largo a Reina. ¡Imparable Reina, sigue Reina, la tiró arriba! ¡Y tercero! ¡No! Se la terminó devorando Zabac, señoras y señores. Le quedó muy arriba esa pelota. Saque de arre, escófalo para Manucci. Seguimos 2 a 0. Primero le pasa. Trata de salir Manucci, señoras y señores. Cuidado el remate de larga distancia. Que se interponía allí nada más. Guarda, dejó seguir el árbitro. Se va disputando ese balón en 31 minutos. Andrade va para adentro. A ver si se anima Andrade. Le pegó el arco. Desviado la pelota fuera del terreno del juego. Viene el centro arriba. Fue falta. Fue falta el 18 de Matías Cortave. En contra. Viene el cambio de frente. Peruxi, el centro del Travelleria. Hizo bien a Mondaraín. Haciendo el seguimiento. Incomodándolo a Zabac para que nunca quede claro de cara al arco. Hola amigos de YouTube. Bienvenidos a mi canal Rodrigo Daniel Flores Arce. Y comenzamos con las noticias deportivas. Hoy juega Alianza Lima ante Carlos Manucci. Por el partido correspondiente a la fecha 15 del torneo apertura Liga 1 Bexon 2023. El conjunto blanqueazul llega a este compromiso tras descansar en la jornada anterior. Mientras los carlistas vienen de vencer 2 a 0 a Unión Comercio. Este encuentro está programado para el día domingo 7 de mayo a las 8 de la noche hora peruana. Monza se encuentra interesado en contar con los servicios de Zlatan Ibrahimovic. Después que no renovara con el Milan. El conjunto italiano pudo mantenerse en la máxima categoría italiana. Donde busca poder reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Y ve con buenos ojos la adquisición del futbolista sueco. La presencia del atacante sería un gran aporte para el equipo. Tanto dentro como fuera del terreno de juego. Quien aportaría liderazgo y experiencia. Si te gustó el video apóyame con un like, suscríbete activando la campanita y nos vemos en un próximo video. Adiós.